Se llevó a cabo en Pachuca la primera asamblea general ordinaria del Instituto Político Empresarial IPE. Acompañado de Alberto Meléndez Zapodaca, presidente del PRI estatal, y Emilce Miranda Munibe, secretaria general del partido, Francisco Torres Cerón, presidente de dicho instituto en el estado, reafirmó el compromiso del IPE con el partido, además de apoyar el avance de este en el sentido social, tecnológico y estructural, por lo que busca que esta asamblea resulte productiva y los alcances se puedan manifestar en el acta constitutiva, la cual será presentada en la XXII Asamblea Nacional del PRI. En su mensaje, Meléndez Zapodaca mencionó que apoyará la reestructuración para integrar a priistas, hombres y mujeres, generando espacio para ello. Asimismo, pidió a militantes dejar de lado las prácticas obsoletas, para aumentar simpatizantes que cuenten con el perfil adecuado, además de mantener dentro a priistas que tengan la mística del programa en los órganos de la dirección. Finalmente, se llevó a cabo el abotonamiento simbólico a miembros del IPE, que los designan como comisionados para la resolución de mesas directivas y su instalación en municipios como Pachuca, Tula, Tulancingo, Actopan, entre otros.